Recopilación de la semana 47 Si se escucha y no se les olviden las historias En el número 1, la patipeluda Parcero, pilas pues que sigan la levantada de la quinceañera Deja la ansiedad, hombre Ahora sigamos pa' arriba Concentradito, concentradito Hágale una, dos ¿Dónde está la pierna de esta muchacha? ¿Qué pierna más peluda? Soltame pues Ay, parcero, qué pena A mí me voy el pantalón arriba Mucho agueva, hombre Bájamelo pues Cuálmese pues que la chucha Acaríciame Humanos lo que hacen, lo que es de ver En el número 2 Eh, qué concha Pues tío, me va muy incómodo allá arriba o qué Ay, más o menos, cucho Usted se mueve mucho No deja dormir Tan este Cuando el muerto tiene quien lo cargue Se hace más pesadito, ¿no? Cucho, hágale rápido que vamos a llegar tarde Te voy a bajar Número 3 El vivo vive del bobo Póngala como quiera, mijo ¿Qué es más que le pasa? ¿Que yo era muy miedoso o qué? Sí, cucho Ah, pues yo me le paro, mijo También usted me dijo Yo escuché que él dijo que usted era muy miedoso Cuando dije eso, hígana a este Que yo le dio miedo, le dio miedo Cámara, pues ya Ah Yo le escuché patentico, patentico Sigue diciendo, pues, bobada ¿Qué le dijo que yo había dicho? El agüedado me dijo No, que Ya este, usted no hizo nada Agüedado, ¿usted me dijo o no me dijo? Escucho, pues, ¿sabe qué? Yendo de bien Yo ya no estoy seguro que haya sido él En el número 4 se le mojó el estren Cucho, mejor déjeme por acá Sí, sí, escampémonos, mejor agüedado Me salgo mojando Está lloviendo muy duro Estrenando, ay, marica Verte, ¿qué le pasó, hombre? ¿Y qué? Mirando las luces, así sí la prendía Sí, no jodas, sí están buenas He visto mejores Hay una luz En algún lugar Y en el número 5 me convenciste ¿Tú es que, Cucho? Yo me agüedado Cucho, nos vamos a meter en la piscina No, me voy a dar una vueltica Ay, marica Ay, no, Cucho, no me dejes solo Ve, pensándolo bien Me voy a caer en la piscina aquí mojándome los pies Ay, tan bonito Ahí bajo, pues Bueno, invita cerveza De uno Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Tienes que quererte un poco más ¡Suscríbete al canal!